Y de mutuo acuerdo han llegado Antonella Ríos y todos sus seguidores en Instagram porque todos han coincidido en que es una de las animadoras y conductoras de televisión que postea las fotografías más sexys en las redes sociales. El escote ahí. Eso es, es nuestro camerino acá. Es nuestro camerino que tiene cámara, ¿cierto? Puranoticia.cl nos dice Sexy foto de Antonella Ríos en Instagram. Infartante. Ahí estamos viendo las calumbas que Antonella... Oye, buen six pack. Tengo que decir algo. Es puro truco. La versión femenina de Alexis Sánchez de Antonella en ese juego de luces y sombras. Eso, luces y sombras. Es el truquillo. Oye, repitamos esa fotografía. Hay que decirlo que todo en la luz y las sombras te pueden ayudar a encontrar esta calumna idea. Y es que mediante su cuenta de Instagram, Antonella, actriz y actual animadora de Mujeres Primero en la red. Aquí su canal. Deleita diario a sus seguidores publicando sus sensuales fotografías. Mediante su cuenta en la red social Instagram. Ay, ¿por qué lo repiten? Es lo mismo. Sí. La actriz y animadora Antonella Ríos publica. Ya lo dije. Sus infartantes fotografías. Ahí está la imagen en cuestión. Las calumas. Oye, una valerón. ¿Usted qué cree a mí que haya visto en casa? No, la boca se bebe. ¿Son verdaderas esas calumas de Antonella? No, sí. ¿O son trucadas? No, no son trucadas. Pero ahí estaba hincha. Me había comido una... Me había comido unos porotos. Una completa. Me había comido un poroto y unos porotos corriendo. Y estaba un poco abultada el abdomen. Más hoy estoy más deshinchada. ¿Qué? ¿Nos vamos a sacar una foto hoy día? Completamente. ¿Por qué esta afición de compartir fotografías a través de Instagram? Me gusta, fíjate. Porque soy... Soy muy fotogénica. No, básicamente. Me gusta. Esta es una cosa súper egótica, egocéntrica, en el fondo, para tener feedback, para que la gente te diga que te quiere, que te ves más o menos bien, para que alguien vea tus fotos y te las comente. Alguien, alguien que pueda ser alguien. ¿Será que le estás mandando esa fotografía a alguien para que ese alguien le diga directamente? Puede ser. Todo puede ser por ahí. Oiga, y según la revista Weekend del viernes pasado, la publicación del Mercurio, dice lo siguiente, y fue destacado así, Antonella, dentro de las mejores animadoras del año 2014, una encuesta de rostro de la televisión chilena realizada por GFK Adi Mark, la clásica, dio a conocer cuáles son los personajes mejor evaluados por la audiencia. Para realizar esta encuesta, se evaluaron 146 rostros en la primera línea de la televisión chilena, y entre ellas se incluyeron protagonistas de teleseries que han estado al aire en este último trimestre, deportistas de mayor presencia en los medios, conductores de noticias, animadores de programas franjeados y comentaristas deportivos con presencia permanente en la televisión. El estudio, fíjate que da cuenta de un listado que salió publicado en extenso, con muchos comentarios en la revista Weekend. Pero les voy a contar lo siguiente, nuestra Antonella Ríos se encuentra en el lugar número 7 de las animadoras de televisión mejor evaluadas por sobre Claudia Conserva, Carola de Moraz y Carolina Bretauer. Ahí está, Antonella Ríos en el lugar número 7. Felicidades, mi querida. Un homenaje en vida, gracias. No, gracias a la gente que vota también, a la gente que opina, pa' bien o pa' mal, ¿ah? Y también, pa' la gente que opina pa' bien o pa' mal, para el libro también mejores. Y estamos también participando en Fotech nosotras, así que, usted vote por nosotros, www.fotech.com. Yo quedé detrás de ti. El lugar número 7. Pero quedaste. Estamos en la lista. Oye, hay varias que no estaban. Eva Gómez, Carla Constant. Ah, porque es que se supone que están evaluando a la gente que está en pantalla. ¿Y Eva Gómez está en pantalla? No, no. ¿En qué está? Está o no siempre. ¿En serio? No, pues sí, ya se acabó el festival de Viña, se acabó. No, pero la Carla Constant también, ¿no? ¿Ready? Sí. Sí, el reality del mega, es que no lo veo. ¡Triple!